Me acaban de informar que se canceló ahorita el paro, la subvención provisional. Se canceló el paro, o sea, van a seguir haciendo, van a seguir trabajando. No, van a seguir trabajando la misma. Está bien. ¿A partir de qué día? No, 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 no. Está bien. Estamos informando que le comente y que le tomamos, pues, este, darle las gracias por escucharnos al pueblo y a los entidades. Vamos a estar con su nota. Bueno, ¿cuál es el nombre de usted, perdón? Víctor Gutiérrez. ¿Y qué cargo tiene la minera? Soy supervisor. ¿Ustedes mandaron a las personas a agredir aquí? No. ¿Aún quieres mandarlo? Ya, compañera, compañera, ya. Viene a informar. Recibimos el aviso. Sí. Ya. Vamos a continuar nosotros nuestra reunión. Compañera, yo creo que también es justo que la gente diga lo que siente, lo que piensa, ¿no? Es justo que él esté callando a todas las personas. Pero, no sé si lo que se cansa. Mira. No.